Freddy Bernal calificó como un sicariato político el atentado que sufrió su hijo la noche de este jueves y en el que resultaron abatidos la pareja de antisociales. Logró reaccionar gracias a su destreza y abatir a dos de los sicarios en lo que sin duda alguna yo califico como un atentado contra mi persona y contra mi familia. El ex diputado detalló que por este hecho se lleva a cabo una investigación técnica científica y otra de seguridad de estado. Será obra de la casualidad que Freddy Bernal, un dirigente político de la revolución bolivariana, durante solamente año y medio hayan asesinado a cuatro personas de mi equipo político. ¿Podrá eso ser casualidad? ¿Podrán colocarle otro apítito? Bernal aseguró que los detalles de este hecho serán ampliados por el propio ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López. Desde Caracas, Vanessa Santana, Notiminuto.